El deporte de judo continúa entregando alegrías a Barranca Bermeja, 5 medallas de oro, 3 de plata y una de bronce, logrado nuestro judocas en la fase departamental intercolegiado. Si señor, ese es el trabajo planificado que hemos hecho con ellos y ahí están los resultados, el buen trabajo de los chicos. Alegría total. Ah, total, contentos. Esto es un triunfo para Barranca Bermeja, Linderva, para los colegios donde hemos tenido apoyo para que ellos sigan entrenando. Las preseas de oro estuvieron a cargo de María Ruth Amaya Niño del Colegio CAS, García Rocha y Jason Hernández de la misma institución educativa, Manuel Ricardo Bermúdez del Colegio de las Américas. Las preseas de plata fueron conquistadas por Angie Lorena Álvarez y Omar Junior Donado del Colegio del CAS, Coray Malicet Upegui y José Luis Peña Patiño del Colegio Perspectiva. Finalmente la medalla de bronce la tuvo Dubán Alfonso Arias del Colegio José Antonio Galán. Sí, estoy muy contenta, aunque fue muy duro porque tenía unas contrincantes muy duras, pero yo puedo ser la mejor. Pues sí, muy feliz, mucho esfuerzo, siempre entrenando y pues el fruto de ese esfuerzo. Y toca prepararse bien, estar preparado, estar bien a entrenar. Desde ya los judokas barranqueños se concentran en la fase nacional de los Juegos Intercolegiados.